Es una linda mañana El sol alumbra la ciudad Tranquila la gente del barrio Se mueve en busca de la sombra Y hoy ya estoy listo para el viaje Ya está bien puesto mi equipaje Hoy me marcho para siempre El camino, camino por delante Ay, 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 ay ¿A dónde vas? Hoy me voy 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 Desde las últimas casas Me saluda una morena Sargento, ¿a dónde vas? Sargento, ¿a dónde vas? Hoy me voy Hoy me voy ¿A dónde vas? Hoy me voy Hoy me voy Hoy me voy Ay, Pedrito, dale al teclado Hoy me voy Hoy me voy ¡Suscríbete al canal!